¿Qué es la situación de la pandemia? Tenemos hoy para poner estos temas sobre la mesa a cuatro ponentes. Aquí tenemos a Alberto Tarradas, a Joan Cremadas, a Josep Ansina y después pasará Javier Barraicoa para desarrollar un poquito todo este tema de no en mi nombre ni amnistía ni autodeterminación. Antes de nada yo rogaría a la audiencia que guardásemos un minuto de respetuoso silencio por el asesinato que ha sucedido en Barbate, que creo que no se ha dicho nada, hay un silencio total y yo creo que aquí con este pequeño acto podemos por lo menos desagraviar nuestro corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y llévanos del mar. Bueno, sin más, damos comienzo al acto y presento en primer lugar a Alberto Tarradas. Bienvenido Alberto y sin más, por supuesto. Es diputado del Parlamento de Cataluña, elegido por el Grupo Vox en 2021, por la circunscripción electoral de Girona. Es técnico superior en comercio internacional, ha trabajado también en el Parlamento Europeo, donde recibió una gran atención mediática, no solo por su juventud, que es evidente, sino por su valentía y su buen juicio. Es diputado actualmente de la decimiotera legislatura. Bienvenido Alberto y todo tuyo. La audiencia, el micrófono para ti. Perfecto, pues muchísimas gracias por la invitación al SINAL, a todos, el grupo de SOMATEMS por organizar este acto, porque me parece especialmente importante que en un momento, como se ha dicho, de emergencia nacional, un momento donde el gobierno de España se ha echado a la traición absoluta, se ha echado en brazos de aquellos que quisieron y que quieren a día de hoy destruir la unidad de España, tramitando y aceptando, por un precio de siete votos, la ley de amnistía. Una ley que dejará impune a todos aquellos que pusieron Cataluña en la situación en la que está. Aquellos que rompieron las familias. Aquellos que vendieron nuestra tierra absolutamente. Y dijimos, desde el primer momento en el que se tramitó esta ley, que la oposición tenía que ser frontal, decidida y utilizando todos los métodos legítimos que estén a nuestro alcance para parar este gobierno. Y lo hemos hecho en las calles. Durante los últimos meses hemos estado saliendo a la calle, liderados por una organización juvenil llamada Revuelta, que ha tomado el liderazgo en la defensa de estas ideas, de esta necesidad de defender la unidad de la nación frente a aquellos que quieren venderlo, con el único objetivo de mantenerse en el poder, el mayor acto de corrupción que ha podido cometer un presidente del gobierno. Vender lo más sagrado que tenemos, lo más esencial en un estado que es la nación. Vender la nación a cambio de siete votos, amnistiando a aquellos que la quisieron destruir. Desde Vox hemos llevado esta oposición en todas las instancias que hemos podido. Como hemos dicho, en las calles, también lo hicimos en su momento, en los tribunales, y de hecho tenemos uno de sus protagonistas, mi amigo Cremades, hoy con nosotros, que lo podrá explicar más detalladamente. Pero lo estamos haciendo también en todos los parlamentos, parando cualquier iniciativa que venga del Partido Socialista, aunque de primeras lo puedan vender como algo bueno, lo pueden vender como algo favorable, como es el caso de esta reforma del artículo 49 de la Constitución. Desde Vox no vamos a entrar, no vamos a caer en las trampas que nos prepara el Partido Socialista para dar vida a su gobierno. No. Otros, en cambio, desgraciadamente, y me parece que es triste y especialmente para sus votantes que hayan accedido a entrar en ese tipo de modificaciones. Desde Vox no vamos a caer. Lo tenemos muy claro que vamos a defender. Igual que defendimos en su momento frente al golpe de Estado que se estaba perpetrando desde la Generalitat de Cataluña. Y creo que es especialmente importante que recordemos eso, porque esos años fueron negros para todos. Yo los viví en la provincia de Gerona, entonces acababa de emanciparme, algo que es casi inaudito en mi generación, porque tan solo un 17% de los jóvenes menores de 30 años pueden emanciparse. Eso es un dato dramático que yo no he visto ningún separatista reclamar al gobierno de España, no he visto a Sánchez reivindicar nada de eso. Sabemos que están en otras cosas. En fin, en aquel momento yo llegué a Gerona. Estábamos en el año 2016, la situación cada vez más grave, veíamos como había determinados grupos políticos que tomaban las calles a su antojo y no pasaba absolutamente nada. Se sentían con total impunidad. Recibíamos amenazas, gritos, todo tipo de insultos. Y los pocos que nos atrevimos a dar un paso al frente fuimos rápidamente señalados, fuimos perseguidos en nuestros hogares. Y creo que cada uno de nosotros aquí tenemos una historia que contar. Cada uno de los que estamos aquí lo vivimos. Barcelona se vivió una resistencia que en otras provincias como Gerona lo vivíamos con admiración, porque ahí había miedo. Ahí había miedo. Lo que hicisteis vosotros en Artós, lo que hicisteis los jóvenes en cualquier instancia de la vida, de la universidad, han habido grupos muy importantes en las universidades que han actuado. Marcasteis una referencia que animó a muchísimas personas en situaciones más complicadas, como también pasaban con nuestros compañeros en Lérida, a unirse a esta resistencia frente a aquellos que quisieron acabar con la unidad de España. Pues bien, ahora el proyecto político que rompió las familias, aquel proyecto político que arruinó nuestra tierra, que nos ha dejado en la situación en la que estamos, porque ellos solo pensaban en alcanzar sus objetivos políticos partidistas y dejaron por el camino a todos los demás. Dejaron por el camino a muchísimas familias y fueron capaces de vender incluso aquellos que decían que eran los máximos representantes de la identidad catalana. Fueron los que vendieron la identidad catalana. La pervirtieron con su enfermedad nacionalista, pero también vendieron la identidad catalana a la inmigración. Porque con tal de alcanzar sus objetivos políticos, llenaron Cataluña de inmigrantes ilegales causantes de la situación de inseguridad en la que estamos hoy en día. Y eso no se puede olvidar. Aunque ahora vengan los de Junts y digan, no, nosotros queremos repatriar a todos aquellos que cometan delitos. Mentira. Mentira. Fueron ellos los que nos llevaron a la situación a la que estamos hoy en día. Y por eso vuelvo al inicio. La necesidad de que defendamos estas ideas en cualquier instancia. Que hoy la sala en la que estamos esté llena. Ya dice que hay una resistencia que no está dispuesta a aceptar la traición de su gobierno. Y que llegaremos a donde sea necesario con tal de hacer caer el gobierno de Sánchez. Con tal de que la unidad de España se mantenga como está. Y por supuesto que en todo ese camino vais a poder contar con Vox, con el firmo compromiso de los diputados que estamos en el Parlamento de Cataluña. Con los diputados que están en el gobierno de España. Que no van a darle la más mínima oportunidad a Sánchez para que esto siga adelante. Ahora esperamos que también aquellos que dicen que son la alternativa al sanchismo, que se lo tomen en serio. Pero que se lo tomen en serio de lunes a domingo. No solo los domingos. Porque nosotros nos sumamos, apoyamos las manifestaciones que convocaban los domingos cuando decían que había que acabar con el golpe de Estado que estaba perpetrando Sánchez. Pero después llega el lunes y que pactan. Se reparten comisiones, pactan reformas constitucionales. Con aquel que dice que está dando un golpe de Estado. Nosotros tenemos claro cuáles son nuestros principios y sabemos que a tipos como Sánchez, que no tienen ningún tipo de escrúpulo, no le podemos dar el más mínimo balón de oxígeno. Por lo tanto, lo que sí que les puedo decir a día de hoy es que Vox va a ser ese muro de contención. Que Vox no le va a dar miedo a dar la batalla, cueste lo que cueste y tengamos el coste que tengamos. Lo pagaremos orgullosos porque sabemos que estamos en el camino correcto y sabemos que defender España frente a todos estos tipejos y a todos estos delincuentes merece la pena. Así que muchas gracias por haber organizado este acto porque realmente es necesario. Muchas gracias por haber podido comprobar este ímpetu, esta serenidad en un joven que realmente tiene un futuro prometedor. Tenemos aquí también, aquí al lado, a Juan Cremades. Juan Cremades es licenciado en Derecho por la Universidad Internacional de Cataluña. Ha representado al partido Vox en varios procesos, entre los que destaca especialmente el procedimiento contra los investigados del proceso independentista de Cataluña. Ejerció la acusación popular contra el expresidente de la Generalitat, Kim Torra, y es asistente de nivel 4 del grupo parlamentario Vox. Muy bienvenido, Juan. Y aquí tienes tu micro y ya puedes profundizar un poquito en todo este tema. Bueno, muchas gracias María José. Pues efectivamente soy Juan Cremades, licenciado en Derecho, abogado, colaborador con Vox y también con un despacho propio aquí en Barcelona en que ejerzo mi función como abogado. Hoy la, bueno, mi parte o la parte que me atribuyo hoy, evidentemente en mi condición de jurista o de abogado, es un poco más técnica que la de Alberto. Os voy a plantear una serie de cuestiones jurídicas relativas a lo que versa hoy la conferencia, que es sobre el ejercicio del derecho de autodeterminación y de la ley de amnistía. Y lo primero, lo que voy a trasladar, aparte de la parte emocional que todos tenemos de repulsa hacia cualquier proceso de ruptura con España, pues los argumentos jurídicos que tenemos para defender lo que es nuestra nación, nuestra patria, y también para hacer un pequeño análisis de en qué estado de las cosas nos encontramos y a lo que es a lo que nos podemos atener. En primer lugar, voy a hablar un poco del derecho de autodeterminación. Voy a dar pincel a ese porque esto es un tema extenso. En primer lugar, quiero decir que la primera pregunta que nos deberíamos realizar es si el derecho de autodeterminación es constitucional o no. Evidentemente no. La autodeterminación entendida como un derecho a promover y consumar la secesión del Estado español no está contemplada en la Constitución y tampoco está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico por vía de tratados internacionales. Desde el año 2015, cuando se inicia la decimoprimera legislatura del Parlamento de Cataluña, que es cuando van a por todas y se plantean organizar y celebrar un referéndum legal de independencia, el Tribunal Constitucional, fue claro al manifestar de forma liberal, les voy a leer un párrafo, lo siguiente. Lo que a todos afecta, es decir, la permanencia o no de ese Estado común que España quedó constituida, no podría llegar al caso si no se ha reconsejado y decidido también por todos. Lo contrario entrañaría con la ruptura de la Unidad Nacional de la Ciudadanía, la quiebra en términos jurídicos constitucionales de la nación de todos. Por lo tanto, los precedentes constitucionales son claros al resolver que el derecho a autodeterminación de Cataluña es manifestamente y abiertamente inconstitucional. Y, por ende, durante toda esa decimoprimera legislatura hubo notables incidentes de ejecución de una primera sentencia del Tribunal Constitucional, que fue la 251 de 2015, y por la cual se requirió, que luego se lo pasaron, evidentemente, y hablando en términos de anos por el forro, al Gobierno de la Generalidad y a los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña, para que se abstuvieran de tramitar cualquier iniciativa tendente a dar ejercicio a ese mal llamado derecho a autodeterminación. Bien, entonces, el Tribunal Constitucional sentó un precedente muy claro al manifestar que el derecho a autodeterminación de Cataluña es abiertamente inconstitucional, pero con estos cambios que ha habido en el Tribunal Constitucional, pues cabe preguntarnos con qué nos encontramos ahora. Pues, en primer lugar, con lo que nos encontramos, haciendo un análisis de esa situación que tuvimos entre 2015 y 2017, con lo que nos encontramos actualmente, pues es que el Tribunal Constitucional ha mutado. Antes había una mayoría conservadora que nos daba una mayor seguridad jurídica y ahora hay una mayoría progresista, con un presidente del Constitucional que es más bien un cargo, se podría decir, casi electo del Partido Socialista, un gobierno distinto, antes gobernaba el Partido Popular, que, si bien adoptó una actitud absolutamente pasiva, limitándose a través de la voz hacia el Estado, instar incidentes de ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional que, precisamente, declaraban ilegal ese derecho a autodeterminación y, posteriormente, aplicar un artículo 155 que no sirvió de nada, pero, a fecha de hoy, nos gobierna, pues, un gobierno todavía peor, un gobierno socialista sin escrúpulos y proactivo a un proceso de secesión y dispuesto a mantener a Sánchez a toda costa. Sánchez prometió no dar indultos, los concedió, prometió no dar amnistía y la ha puesto encima de la mesa a expensas de ratificación. En cualquier caso, yo entiendo que el ordenamiento constitucional todavía es fuerte y que yo veo muy difícil que, a corto plazo, pueda ejercerse un derecho de… o ejercer de manera unilateral a autodeterminación de Cataluña. En primer lugar, porque una consulta… O sea, el ejercicio de este derecho a autodeterminación de Cataluña exigiría una consulta vinculante que implicaría, primero, una reforma de la propia Constitución al afectar a la indisible unidad de la nación española, que es en lo que se fundamenta la propia Constitución. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisible unidad de la nación española, patria común indisible de todos los españoles. Por lo tanto, una reforma constitucional requiere tres quintas partes de los diputados, artículo 167 de la Constitución, y, por lo tanto, se requeriría 210 diputados de los 350 que conforman el Congreso, lo que a priori lo hace difícil o imposible. Por lo tanto, el ir a votar siempre es importante y más a partidos que, evidentemente, dan la cara y la batalla por España. También, en alguna ocasión, se ha llegado a plantear si el Gobierno de Sánchez podría plantear, por vía del artículo 92 de la Constitución española, que es un artículo que regula o establece que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a un referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Bueno, pues sí, se podría ir a esa vía, pero no sería un referéndum vinculante, sino sería una consulta ya más abierta a todos los españoles. Esto es, en principio, los criterios generales. Luego ya vemos que el Partido Socialista trata de buscar... El derecho no es dos más dos, pero trata de buscar cualquier argucia para hacer lo que a ellos les plazca y vaya en su interés. En conclusión, la autodeterminación es manifiestamente inconstitucional, además de abiertamente inmoral, y a priori es muy difícil que pueda darse, salvo por la vía de la fuerza, como ya se intentó en 2010. Luego, otros de los puntos que es importante tener en cuenta, y en relación a la comparación con lo que había en esos años duros, por así decirlo, del procés con la actualidad, por así decirlo, es algo que creo que muchos se han olvidado, pero es la reforma del Código Penal que operó en 2022 y que se ha evitado gravemente o ha quitado de fuerza penal para poder combatir un posible golpe de Estado. Se derogó la sedición y se derogó el delito de malversación para favoritar a Junqueras y a Puigdemont y compañía, y evidentemente la reforma del delito de sedición con ello se ha eliminado un tipo fundamental de respuesta a los ataques al ordenamiento constitucional. Por lo tanto, a fecha de hoy, si no hubiera desórdenes públicos graves o una sedición, por así decirlo, lo que anteriormente era una sedición, podría verse simplemente en un delito de desobediencia si el Tribunal Constitucional requiriera previamente a los rebeldes, siendo el delito de desobediencia o llevando solo a parejas el delito de desobediencia, penas de multa, con lo cual hay inhabilitación, lo cual es una auténtica barbaridad. Lo que propone Vox, y me consta que también de forma más endeble, o al menos lo anuncia el Partido Popular, es crear un tipo penal específico para sancionar como delito la convocatoria de un referéndum ilegal de independencia. Esto es un poco lo relativo, la comparación con lo que teníamos anteriormente y otro de los temas de actualidad es la ley de amnistía, que creo que también es oportuno en esta parte más técnica de la conferencia de hoy dar algunas pinceladas. En primer lugar, lo primero que cabe preguntarse es si la ley de amnistía va a resultar aprobada o no. Yo no las tengo todas conmigo, no por Esquerra y el PSC, sino por el partido Junts por Cataluña, Juntos por Cataluña, porque realmente están absolutamente radicalizados y de cara a sus intereses y a sus seguidores más fervorosos les interesa forzar lo más posible la cuerda. Y la pregunta o la conclusión es que llama mucho la atención que los herederos de Convergencia sean ahora la parte más radical del independentismo. Bueno, también a andar para que tengan pinceladas de cara a tener conocimientos públicos profundos del asunto o al menos serios y bastantes, pues establecer cuáles son las diferencias con el indulto, porque sabrán que hace un tiempo ya se indultó a una serie de políticos políticos golpistas y ahora pues llega la amnistía. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el del indulto y la amnistía? Pues en primer lugar que la amnistía es el olvido total de los hechos, no se llega, se puede no llegar a enjuiciar y el indulto lo que hace, o sea, el indulto requiere una previa sentencia condenatoria. En este caso, lo que haría es que los procedimientos decaen incluso en fase de instrucción con la amnistía, incluso en fase de instrucción y sin necesidad de celebración de judiciales. Esa es principalmente la característica más diferenciadora o más esencial. En segundo término, cabe preguntarse, que esto también está muy al orden del día y lo estarán escuchando en las noticias, en medios de comunicación, en debates parlamentarios, es si la amnistía es constitucional o no. Pues esto va un poco en función, al no contar precisamente con precedentes del Tribunal Constitucional, pues va en función un poco del jurista al que le preguntes. Yo he escuchado juristas de corte progresista que vienen a mantener que la amnistía sería constitucional porque no está expresamente prohibida en la Constitución y otros, por temas conservador, que mantienen que la amnistía es abiertamente inconstitucional y que yo comparto que es abiertamente inconstitucional y ahora les daré argumentos de por qué. En primer lugar, ¿por qué entiendo que la amnistía es abiertamente inconstitucional? En primer lugar, porque la Constitución española en su artículo 62 expresamente prohíbe los indultos generales. Y realmente la amnistía es un indulto, la amnistía que se está proponiendo es un indulto general cuadrado porque ya no es que se esté perdonando a un señor sobre el que versa o ya hay una sentencia condenatoria, sino que se está prohibiendo incluso instruir los, o sea, juzgar los delitos. Por lo tanto, es un indulto general encubierto y por lo tanto es inconstitucional. En segundo lugar, porque atenda gravemente contra el principio de separación de poderes, ya que se está privando, como he dicho, a los tribunales de juzgar y hacer cumplirlo y hacer ejecutarlo juzgado. Se contraviene de forma manifiesta el artículo 117.3 de la Constitución y el artículo 118. Y en tercer, en cuarto lugar, rompe con el principio de igualdad. ¿Cuántos clientes me han venido en el último tiempo a preguntarme si ellos no podrían ser indultados o amnistiados y que durante un recurso de inconstitucionalidad con base a... Pues claro, la gente ve, oiga, yo tengo un problema aquí, un marrón enorme, igual por una tontería de que... por una tontería y estoy sometido a un procedimiento penal, tengo que... probablemente, si soy condenado para unas consecuencias y a estos tíos que subvertieron el orden constitucional pues van a salir amnistiados solo por el interés de Sánchez de continuar como presidente del Gobierno de España. Bueno, ¿y qué medidas tenemos al alcance para combatir la ley de amnistía? Bueno, las que ha planteado... No quiero hacer publicidad, esto es una... una conferencia de una asociación, pero las que ha planteado Vox en el Senado, pues es discutible realmente si el Senado puede paralizar o no la tramitación de la ley de amnistía, pero es una opción o un primer paso para al menos dificultar esa aprobación. En segundo lugar, ¿qué habría? Pues plantear si la ley resultara aprobada, pues un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional que requiere de la firma de 50 diputados. se puede plantear también por los tribunales que se vean afectados o tenga procedimientos en curso que se puedan ver afectados por la aplicación de la ley de amnistía, pueden plantear una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, que básicamente viene a ser lo mismo, viene a ser preguntar al Tribunal Constitucional si entienden que la ley es o no constitucional. O sea, los partidos y la Fiscalía, o sea, las acusaciones particulares populares y el Ministerio Público también pueden instar a los tribunales y a los juzgados que se vean afectados por, que sus procedimientos se puedan ver afectados por esta ley, también pueden instar a que planteen directamente al Tribunal a que eleven una consulta, una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional y luego la tercera opción sería el que estos juzgados o tribunales que se pueden ver afectados por la ley plantearan una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues consultando si la ley se somete o no a los parámetros del derecho de la Unión y yo creo que esto es quizás lo que más le está preocupando al Gobierno porque se entiende que al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y sin anticipar un fallo pero sí que puede que no les siente bien que se administen delitos de malversación que son los comúnmente conocidos como delitos de corrupción y mucho menos los delitos de terrorismo y es ahí las rencillas o las peleas que están teniendo a fecha de hoy pues Junsi y el PSOE vale entonces con esto pues he querido dar unas unas pinceladas jurídicas en cualquier caso lo ampare o no la Constitución yo creo que nosotros tenemos que defender a capa y espada a España independientemente de lo que lo que diga un texto legal y yo creo que todos los que aquí estamos estamos dando la cara e intentándolo un saludo y gracias a todos por la muchas gracias Juan Cremadas has puesto un poquito de orden y claridad en todos estos asuntos tan tan enrevesados porque bueno porque quieren porque la cosa es como muy sencilla pero ya lo quieren vender así tengo que comentar a todos vosotros que no ha podido asistir Iván Vélez que iba a hablar ahora en tercer lugar porque ha tenido problemas familiares con su madre entonces entiéndolo mucho pasamos al siguiente ponente que es Josep Alsina bueno Josep Alsina pues todo el mundo lo conoce no hace falta que lo presente mucho es el expresidente de Sumatems director de las revistas New Lobster La emboscadura y Postmodernia catedrático bueno catedrado licenciado en Biología y doctor en Filosofía pues aquí Josep nos va a hablar de todo este tema desde una perspectiva un poquito más bueno desde un ángulo un poco más profundo no tan positivo sino más biológico bueno pues muchas gracias entiendo que lo de sintiéndolo mucho se refería a que no esté aquí Iván por supuesto me lo imagino bueno buenas tardes amigos bienvenidos a la fachosfera la última aportación del gran timonel a la ciencia política bueno yo la verdad es que de la amnistía voy a hablar poco porque ya se ha dicho todo lo que se podía decir únicamente bueno tres cosas ¿no? muy muy sintéticas el solamente el hecho de que se plantee pase lo que pase solamente el hecho de que se plantee es primero una humillación al estado español ya está bastante humillado pero lo han humillado más aún ¿no? es un insulto a todos los españoles pero especialmente es un insulto a nosotros los catalanes que defendimos la unidad de España en 2017 dicho esto lo que quiero y lo que voy a intentar transmitir es mi punto de vista sobre cómo hemos llegado hasta aquí fijaros a veces se escuchan comentarios de políticos de comentaristas ¿no? y parece que todo el mal se centra en que hay un personaje llamado Pedro Sánchez que es un ególatra y que es muy ambicioso lo cual es verdad ciertamente es verdad pero no van más allá a ver intentar explicar cualquier hecho histórico por la psicología de un personaje es algo que raía al panfilismo ¿no? es decir intentar explicar el nacionalsocialismo porque Hitler su padre de pequeño le había pegado o intentar explicar el estalinismo porque Stalin tenía traumas es una cosa estúpida es decir intentar creer que todo eso pasa porque hay un señor llamado Pedro Sánchez y obviar todo lo demás me parece un error bastante grave fijaros si a Martín Lutero no lo hubieran apoyado los príncipes alemanes no habría habido cisma protestante sino que simplemente habría sido un hereje más quiero decir que para que una personalidad patológica que ciertamente lo es pueda ejercer necesita todo un entramado detrás y este entramado empieza mucho antes fijaros si empieza antes que me voy a remontar al año 1960 al año 1960 en plena guerra fría empezamos a ver como las dos grandes potencias que eran Estados Unidos y la URSS mueven sus piezas en el teclado español bueno la URSS a través del partido comunista de España que era la única oposición todo lo que dicen estos del PSOE es mentira la única oposición real fue la del partido comunista de España bueno controlaba realmente pues la universidad los que estudiamos en aquella época porque lo sabemos muy bien y tal y Estados Unidos desarrolla en toda Europa una lucha cultural creando el Congreso para la Libertad de la Cultura y en el año 1960 se crea en España el Comité Organizador del Congreso para la Libertad de la Cultura y a qué se dedicaban estos señores por asembrar una serie de ideas ¿cuáles eran estas ideas? europeísmo derecho a la autodeterminación federalismo bueno federalismo que no era federalismo era confederalismo y comprensión hacia las nacionalidades históricas ¿verdad que esta música no suena? bueno pues esto empezó en los años 60 esto demuestra a veces lo importante que es la lucha cultural que hace sus efectos al cabo de mucho tiempo realmente lograron lograron captar a gente realmente a intelectuales realmente de peso ¿no? Pedro Alain Entralgo López Aranguren Julián Marías ¿no? y además gente que procedía de lugares muy diversos ¿no? desde antiguos falangistas ex-falangistas como Laíno como Riduejo nacionalistas catalanes como Benet como Manén incluso antiguos comunistas como Montero Díaz el Congreso estaba financiado por la CIA esto parece de cuento pero es verdad y hay un libro muy interesante es una pena que no esté aquí Iván Vélez publicó un libro que se llamaba Nuestro hombre en la CIA donde explica muy bien todo eso pues esta gente que además se movían con toda la tranquilidad del mundo en el régimen nadie les ponía trabas ¿no? empezaron a sembrar estas ideas empezaron a sembrar estas ideas estas ideas que ahora vemos empezaron a sembrarse en los años 60 bueno cuando ya se acercaba el fin del franquismo pues se dieron cuenta de que hacía falta un partido político porque claro el Congreso para la Libertad de la Cultura ya había cumplido su función y entonces acordaron de que había habido un partido en España durante la República llamado Partido Socialista Obrero Español que estaba en hibernación absoluta es decir todas las melongas que ahora cuentan de que ellos sufrieron la represión mentira estaban en la hibernación absoluta y entre la CIA y la socialdemocracia alemana deciden resucitar al PSOE pero lo resucitan como un zombi es decir cambiando no solo a las personas sino los planteamientos es decir entre el año 1974 que hay el famoso Congreso de Suresnes hasta el año 1979 que hay el Congreso Extraordinario pues allí no solo cambian las personas echan a Llopis y todos estos fósiles y ponen a los señores Felipe González y Alfonso Guerra pero no solamente cambian las personas el partido da una vuelta como un calcetín porque recordemos que el PSOE de Largo Caballero era marxista leninista y estaba por la toma del poder por la clase obrera y aparecen unas señores que empiezan a hablar de Europa la Europa sublime empiezan a hablar de federalismo empiezan a hablar de federalismo asimétrico en fin todas esas cosas que ahora también nos empiezan a sonar claro el señor González ahora clama contra la amnistía pero en los documentos de Suresnes y en los documentos del Congreso Extraordinario donde se renuncia explícitamente al marxismo pues siguen hablando de federalismo y siguen hablando de derecho a la autodeterminación es verdad que durante el periodo que ellos gobiernan el periodo Felipe González estos temas no se tocan pero ¿por qué no se tocan? porque están realizando otros otra pata de los planes y programas que el Congreso ya había puesto en marcha entrada en la Unión Europea con el consiguiente desmantelamiento de la industria empresada española y también con lo que pasa con la agricultura ahora vemos lo que ocurre entraron la OTAN os acordáis OTAN de entrada no pero luego pidieron el sí en el referéndum o sea ellos estaban realizando esta pata de los planes y programas y es verdad que durante este tiempo pues el tema del federalismo se tocó poco pero luego vino Zapatero y vino Sánchez que continuaron un proceso que ya había empezado de hecho el PSOE el PSOE de Felipe González se constituyó como auténtica columna vertebral del régimen de 1978 encargado de realizar todos y cada uno de los pasos hacia el desmantelamiento de España es curioso porque cuando cuando Cánovas del Castillo que era miembro del partido conservador crea el régimen de la restauración se inventa un partido liberal domesticado para decir que habían dos partidos bueno pues aquí ocurre lo mismo pero al revés se inventan un partido conservador domesticado llamado partido popular un partido que bueno aparte que carece como estamos viendo carece absolutamente de agenda no tiene agenda va dando bandazos de un sitio para otro ahora dice que son terroristas ahora negocia con ellos ahora monta manifestaciones contra la amnistía luego dice que los indultos quizás sí o sea no se aclaran no se aclaran ni ellos es decir es un partido que solamente sirve para decir que no hay un partido hay dos nada más si os fijáis todas las leyes que han ido consumando la situación actual han sido leyes del PSOE y cuando PP ha gobernado no las ha tocado para nada se ha limitado a no hacer nada que es lo que lo que hacen lo que hacen mejor pues bien estamos asistiendo simplemente a la realización de unos planes y programas que empezaron mucho antes no se los ha inventado el señor Sánchez otra cosa es que tenga una personalidad absolutamente patológica con esto estoy totalmente de acuerdo pero con esto solo no se explica nada ¿cuál es la meta final? que sea una meta final no quiere decir que llegue bueno convertir a España en una confederación de repúblicas quizás con una monarquía de Paripé allí en plan con Manuel y nada más es curioso porque esto coincide con otro proyecto a un nivel mucho más genérico en la Unión Europea que es la Europa de las regiones que sería el desmantelamiento absoluto de todos los estados nacionales y aún es más curioso porque esta Europa de las regiones coincide bastante con aquel programa de la Europa de las etnias de la SS es curioso porque hay una cierta coincidencia bien no hay más que escuchar lo que dicen los separatistas es decir bueno la amnistía es el primer paso después de la amnistía pues vendrán los referéndums de autodeterminación en Cataluña el País Vasco ahora veremos en Galicia seguramente gobernando el bloque nacionalista gallego con el apoyo del PSOE en fin vemos que todo esto pues va funcionando ahora bien que existan unos planes y programas no quiere decir que se vayan a cumplir a la fuerza ni muchísimo menos es decir tienen mucho poder pero no tienen todo el poder fijaros en la historia de España tenemos ejemplos ha habido momentos que parecía que todo se había perdido cuando los musulmanes invadan España la mayoría de los nobles visigodos se convierten al islam solo hay pequeños grupos que las montañas de Asturias de Aragón de Cataluña de Navarra empiezan a resistir y bueno claro la cosa duró tiempo duró ocho siglos pero al final acabaron ganando cuando Napoleón invada España parece lo mismo la traición de la monarquía en fin esto es bastante normalito si hablamos de Borbones pero bueno una buena parte de la clase dirigente los progres del momento los afrancesados colaboran con los invasores y es el pueblo llano el que se revela y Napoleón es derrotado por primera vez en España por lo tanto no quiere decir que todo esto que os he explicado no quiere decir que hay una cosa fatalista escrita ni muchísimo menos es decir de toda manera se está viendo y hemos visto que hay una parte de la sociedad española que empieza a reaccionar y no lo digo solamente por las manifestaciones de Ferraz sino también por otras cosas como lo que estamos viendo ahora que pasa con los agricultores ya sé que no tiene nada que ver con la amnistía pero sé que tiene que ver con el globalismo con la Unión Europea y con todo esto aunque esto sería otro tema ahora bien ahora bien para tener posibilidades de ganar lo primero que hay que hacer es saber señalar al enemigo esto decía Carl Smith que el primer el primer paso de la acción política es señalar al enemigo tener claras unas cuantas cosas primero el tema no va de izquierdas y derechas el tema va de patriotas y globalistas porque bueno los separatistas son todos bueno quizá todos no pero casi todos son globalistas hemos de tener muy claro quién es el enemigo el enemigo el enemigo abatir y sobre todo no hacer caso de los falsos amigos los falsos amigos son peores que los enemigos cualquiera que levante bandera española no quiere decir que sea que sea que sea que sea un amigo porque si esta bandera va acompañada de la banderita azul de la Unión Europea y de la defensa de la constitución y del régimen pues ya sabemos ya sabemos que pasa lo que pretenden es neutralizar el auténtico patriotismo ya lo vimos ya lo vimos en 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 Cataluña en el año 2017 y ahora lo estamos volviendo a ver y os voy a poner un ejemplo un ejemplo de hace de hace muy poco ¿os acordáis del 12 de octubre? ¿os acordáis que alguien convocó una manifestación patriótica el 8 de octubre con la única finalidad de reventar la del 12 porque no soportan la hispanidad ¿y quiénes son los que los que los que la convocaron? pues una entidad llamada sociedad civil catalana donde hay gente del PSC esto está en dos partes es decir que y voy a acabar con esto hay una fase que creo que es muy significativa si no conoces al enemigo ni a ti mismo perderás todas las bandallas muchas gracias muchas gracias Josep como siempre tu intervención nos ha puesto una visión más general más global un poquito más filosófica y que se agradece muchísimo en las circunstancias en las que estamos que ya no sabemos ni lo que pensar y ahora invito al auditorio a cualquiera de vosotros si queréis formular alguna pregunta a cualquiera de los ponentes pero preguntas ¿eh? no conferencias complementarias pasamos este sí como no no viva voz ah viva voz vale ya ya no hay que preguntar nada aquí extrañamente no hay intervenciones ni preguntas eso es tardor también es viernes no no sí yo quiero preguntar yo tengo una pregunta bueno bueno exactamente que ha salido en la campaña de Galicia ¿qué ha pasado con todo esto de Rajoy que si se juntó con los de Jums para hablar de la amnistía no de la amnistía todo este tema que estaba candente ahora en plena campaña de Galicia exactamente que lo niega que no lo niega ¿qué ha pasado? no pues se ha juntado con periodistas me estás preguntando un tema muy concreto en el cual yo no tengo la información absoluta pero sí sí que sabemos que el Partido Popular tuvo esas relaciones con Jums pero es que no es la primera vez que el Partido Popular tiene relaciones con Jums con el PNV y además yo pues estamos en la situación en la que estamos y se ha permitido el adoctrinamiento que nos ha llevado de la situación en la que estamos hoy en día porque precisamente el Partido Popular hizo lo mismo que esta fundación igual no era amnistía pero cedió la educación pero cedieron tantísimas otras competencias o algo tan ahora parece lejano como fue a mí en su día eso ya no existe y yo lo digo siempre eso es algo que me han quitado y que yo quería hacer y que quería tener la oportunidad de en fin y creo que es muy enriquecedor para los jóvenes el Partido Popular busca lo mismo que lo hace busca el poder y como se ha dicho encima sino un proyecto propio si para llegar al poder tiene que alcanzarlo adoptando ciertos postulados de otro partido político o cediendo en cosas que había dicho que no iba a ceder al aborto la ley de memoria histórica son tantos los asuntos que se han que se han abandonado por el camino que en fin no me extrañaría que si no fuera por otros grupos y por especialmente la presión del pueblo de la gente que salió a la calle si las mayorías subensoy diferentes el Partido Popular incluso igual quiénes ha podido llegar a aceptar la amnistía porque eso ya estaba sobre la mesa Junts ya estaba pidiendo lo que estaba pidiendo desde hace tiempo y si aún así se van y se reúnen con los líderes de Junts es que están dispuestos a asumir cosas si no llegan a estar otros señalando con el dedo y eso pues ustedes vosotros fue Vox en las instituciones pero pues especialmente la presión esa en la calle durante tantos días si se está manteniendo hoy otro gallo hubiese cantado no sé exactamente Rajoy con quien ha hablado con quien no ha hablado lo que no me extraña en absoluto es que esto haya sucedido porque su proyecto es como han explicado estupendamente el poder por mantenerse ahí por mantener un sistema y el sistema defiende el sistema yo solamente un apunte José María Aznar cuando era presidente dijo que su referencia política era Manuel Azaña Manuel Azaña que como político fue nefasto y como escritor bastante mediocre como si no hubiera en la historia intelectual de España pensadores como Maestu incluso como Ortega a pesar de que tenía cosas pero en fin antes de hablar de Azaña tenía muchos para escoger no fue un reconocimiento de la superioridad moral de la izquierda de la república que ellos le están dando por lo tanto si alguien se fía todavía hay gente que se fía de ellos yo no lo entiendo pero bueno hay de todo en el mundo las elecciones del mes de junio al parlamento europeo pueden ser muy importantes ¿verdad? bueno la pregunta para quien es yo igual he pasado una temporada en el parlamento europeo creo que precisamente estas elecciones son cruciales para el futuro de Europa son cruciales estamos en un punto donde y más ahora con los agricultores echados a la calle la agenda 2030 todo el proyecto globalista está sobre la mesa al principio es una cosa que a la gente le costaba un poco de entender de proyectar en su día a día que es la agenda 2030 que son los planes globalistas que es lo que están defendiendo ellos ha hablado de la Europa de las regiones ahora en el parramén estamos tratando las macro regiones con tal de desmantelar los estados se inventan todos los artilugios posibles en este caso hablamos de la macro región mediterránea que agrupa España, Italia, Grecia también Marruecos Agelia como si formáramos una misma realidad identitaria comunitaria en fin compartimos que cuando nos vamos a la playa nos metemos en el mismo mar pero no compartimos nada más con muchos de estos países entonces yo creo que ahora estas elecciones europeas nos van a permitir y tenemos la posibilidad de cambiar las mayorías de cambiar y de forzar a los grupos que han sido mayoritarios a abandonar las tesis globalistas y junto con el grupo de los conservadores y reformistas que estamos adscritos desde Vox junto con el grupo de los identitarios y entre los dos hacen presión para que demos por todas la espalda a la agenda 2030 a todos los planes inmigratorios que nos quieren imponer desde Europa al comercio desleal proveniente de terceros países creo que tenemos una oportunidad fantástica que no nos la veíamos venir como han crecido las alternativas patrióticas en Italia como están creciendo en Francia como están creciendo en Alemania como están creciendo en España como están creciendo en todos lados bueno yo creo que le vamos a dar la noche a Ferreras creo que van a pasar cosas interesantes en Europa a mí llamarme conspiranoico pero yo creo que el plan de la Unión Europea es acabar con la agricultura ¿por qué? porque el agricultor es una persona ligada a la tierra y ellos no quieren gente ligada a la tierra quieren nómadas urbanitas nómadas que les da igual en un sitio que en otro a ver quizás un poco conspiranoico pero creo que la cosa va por ahí es decir se lo compraremos todo al tercer mundo muchos productos fitosanitarios que los agricultores europeos no pueden utilizar se fabrican en Europa y se venden al tercer mundo y luego se compra la fruta y la verdura o sea había por aquí un poco de orden con las palabras hay más palabras hostia estoy animado yo quería preguntar a José Alsina si es imposible la posibilidad de que caiga el gobierno de Sánchez a través de una moción de censura esto no es muy probable pero que se sabe de la izquierda española a ver yo mira no tengo ni idea de si puede caer Sánchez con una moción de censura pero es que vamos a lo mismo es decir si el planteamiento es vamos a echar a Sánchez la pregunta es bueno para poner a quien a Fijo para este viaje no hace falta alforjas ahora no lo sé no lo sé porque en el parlamento en los parlamentos todo es posible o sea que ¿y qué se sabe de la izquierda española este grupo del PSOE que se ha separado de Sánchez después de yo sé yo sé muy poco de eso pero esta gente no está en el parlamento no pueden intervenir en una moción de censura porque no están en el parlamento pero cada dos elecciones europeas se presentan o sea pero yo no lo sé yo no sé lo que pueden hacer no tengo la más mínima idea una pregunta para el letrado hemos visto una exposición brillante de por qué la amnistía puede ser inconstitucional etcétera etcétera pero también nos damos cuenta que se lo están pasando por debajo de las orejas es decir todo el todo el contexto separatista de España están enterrados en que sea constitucional en en meterla en el Congreso a pesar de que parece ser que no es legal porque al haberse votado la negativa no puede volver si no es con otro proyecto nuevo y lo que a mí me inquieta es qué se puede hacer realmente ilegalmente porque ilegalmente ya sabemos lo que se puede hacer qué se puede hacer realmente ilegalmente para parar la amnistía legalmente creo que lo he explicado hay hay tres posibilidades una es el recurso de inconstitucionalidad en principio el recurso de inconstitucionalidad no tiene efectos suspensivos la otra es la cuestión de inconstitucionalidad que es muy parecido al recurso de inconstitucionalidad simplemente la diferencia es que la cuestión de inconstitucionalidad en vez de unos diputados la plantean los tribunales que se ven afectados en sus procedimientos por la aplicación de la ley y la última la otra alternativa es una cuestión perjudicial al tribunal de justicia y esta cuestión perjudicial en principio sí que tendría efectos suspensivos en la aplicación de la ley pero los procedimientos en curso quedarían paralizados por así decirlo pero la pero la pero la o sea los procedimientos quedarían o sea ni se juzgaría ni la ley se aplicaría o sea ni se tendría beneficios no quedarían amnistiados de forma automática pero los procedimientos en curso tampoco avanzarían o sea es como si quedara todo en un estambar no sé si me estoy explicando sí pero teniendo en cuenta que la vía constitucional está viciada porque precisamente quien va a decidir si es constitucional o no es el que la ha redactado y la ha redactado para que él diga que es constitucional por lo tanto de saludos ya no me vale la otra la europea que eficacia tiene o si tienen que dictar ellos una ley que sea transpuesta a la legislación española y si eso va a parar el procedimiento o lo va a dejar tirar para adelante porque si resulta que el parlamento español aprueba la amnistía es una ley española con vigencia española y con fuerza en el momento que se publique en el boletín ojalá del estado ¿vale? entonces puedes meter la inconstitucionalidad pero eso nos para un poquito porque lo van a declarar en vía urgente y lo van a declarar constitucional al día siguiente pero entonces la europea la europea primero ¿cuánto puede tardar en ser efectiva? y segundo ¿cuándo se va a poder aplicar? y si es vinculante es una pregunta compleja el plazo no se lo puedo indicar porque va en función del propio tribunal pero menos de un año seguro que seguro que no lo bueno de la cuestión perjudicial como comento es que en principio establecería efectos suspensivos en lo que es la aplicación de la ley de los procedimientos quedarían en suspensos pero la aplicación de la ley en principio o lo que se comenta o entendemos es que sería es que también y luego en respecto al alcance de la sentencia tendríamos que estar al contenido de la misma ley y del fallo y de la interpretación de la y de la interpretación de la de la sentencia del TQE hay muchas veces que las las sentencias del TQE no son especialmente claras y luego nuestros propios tribunales la tienen que la tienen que interpretar o sea que habrá que ver el contenido y el fallo de la sentencia no lo puedo anticipar en este momento que es lo que pasará es que además esto futurible tampoco ha habido un precedente de características similares con lo cual si yo le diera una respuesta me estaría anticipando de forma de forma temeraria lo malo es que los otros sí que pueden anticipar sí bueno más preguntas yo volviendo a tener una pregunta con la amnistía además de la fecha de hoy de obtener los siete votos de Junts no hay un planteamiento de un posible blanqueamiento de ETA con la amnistía puesto que como se va a hacer una recalificación de los actos de terrorismo y todos sabemos que dentro de de Bildu pues el 30% si no más forman parte del extinto sortu pues esta también va para Juanque Valdes si con la amnistía que se pretende los actos de terrorismo que han acaecido en Cataluña la recalificación de esos actos a fecha de hoy obtenemos la amnistía pues para los 4.000 encausados y por asimilación en un futuro próximo pues se pueden beneficiar todos aquellos que pueden estar encausados o estar condenados en actos de terrorismo gracias para que se pudieran beneficiar de la amnistía o sea se tendría que reformar el código penal o sea quiero decir se tendría que o sea para que o sea me estás planteando que que es lo que si esta línea de amnistía tendría efectos vinculantes con relación a otros procedimientos que ya sentenciados por ejemplo es la no en principio no tendría efectos vinculantes para que tuviera o sea la única forma de revisar una sentencia condenatoria es por medio de una reforma del código penal pero no va a haber una recalificación de los actos de terrorismo no 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 va a haber una recalificación o sea se ha planteado una reforma del código penal o sea se puso es una de las cosas que se han escuchado en medios de en medios de comunicación o que o que se han filtrado por los grupos parlamentarios igual que se ha se ha planteado reformar la ley de juiciamiento criminal para acotar las instrucciones y hacer más difícil que pues los procedimientos en curso en las investigaciones que se están llevando a cabo pues se puedan concluir pero en principio si no hay una una modificación una modificación del código penal en principio esta amnistia no tiene efectos para otros actos de lo mismo en los que ya haya mediado sentencia firme en principio se tendría que reformar el código penal para que se pudiera revisar la señora que en la vista detrás de Javier ha pedido la palabra antes y luego en el fondo se puede hacer amor si si no claramente lo que pasa es como pretenden una calificación de terrorismo de baja intensidad si claro eso es en la ley de amnistia de cara a los 4.000 afectados por la aplicación de la ley pero solo para esos procedimientos no podrá ser extrapolable en ningún momento para los miembros de la calle borroca de las congadas no podría ser extrapolable para eso se tendría que reformar el código penal o aplicarles una amnistia a estos sujetos con una ley nueva gracias bueno si es una tesis bastante plausible es decir fíjate además incluso en la en la película esta operación no grosale el túnel que cavaron estaba a pocos metros de la embajada americana y nadie se enteró un poco raro es muy curioso y pocos días antes se había entrevistado con Kissinger y le había manifestado el deseo de que España fuera potencia nuclear los Estados Unidos están en contra de las armas nucleares de las armas nucleares de los otros de los otros porque los únicos que las han usado han sido ellos hay mucho hablar que es Rusia pero ustedes son los únicos que las han usado y además contra dos ciudades que no tenían ningún tipo de interés estratégico entonces bueno pues a ver yo no tengo pruebas pero en fin esta hipótesis a mí me parece muy plausible que hubo una incluso es que en la película es buenísimo porque uno de la ETA dice otro pero cómo puede ser que nadie nos diga nada aquí además en un estado policial como este nadie 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 se entera de nada estamos aquí cavando un túnel al lado de bueno esto es más complicado esto ya no me atrevería tanto pero lo de Carrero yo creo que es bastante bastante sintomático lo de los de Marzo también hay una palabra sí allí al fondo sí sí hola bueno voy a soltar no sé a quién me lo estén para dirigir ya sabemos que los medios de comunicación pues bueno son creados de tu opinión lo que pasa es que no creo que creen opinión aquí y tampoco creo que la creen en una reunión del PSOE creo que es más para gente indecisa o para jóvenes que no saben qué votar aunque yo creo que las caerían un 5% así el problema que quiero yo es que el otro día lo vi bien mismo hay un universado un niño a la fiesta de mi pueblo no sé qué me dijo le contesté y me dice yo no hablo castellano claro yo me puse a pensar tenemos la policía la policía política en los colegios yo creo que esto ahora lo votan pero votarán y esto creo que es un problema bien grande porque todos los niños escolarizados ahora de aquí a 5, 6, 7, 8 años estarán todos del lado que no nos gusta entonces claro una profesora que va por el patio vigilando si un niño de castellano catalán quería saber qué mecanismos podemos dotarnos para poder directamente empurar a esa señora o señor ¿no? porque están creando una opinión por ejemplo con frases de este tipo el niño seguramente no sabe lo que significa pero de aquí a 2 años se lo ha interiorizado y cuando le digas hola chaval no hablo castellano y de ahí al siguiente paso ya sabemos lo que pasa que como usted bien dijo Josep si no me equivoco se va fraguando desde los 60 yo creo que esto es como yo lo digo yo a larga vista y creo que esto también es un proyecto a larga vista entonces bueno si tenemos alguna manera de detectar o y si detectamos denunciar a esta policía política que en realidad son profesores les ha recaído esta esa función bueno no sé si corresponde ahora sí a ver tampoco hay que ser tampoco o sea lo que dices es bastante cierto pero tampoco hay que ser tan pesimista es decir hay preocupación en los medios progres por entre cierto sector de la gente joven pues haberse tirado al lado contrario mira yo te voy a contar una anécdota yo he sido muchos años profesor en un instituto de de no worries ¿no? bueno no era de los peores pero de un ido ¿no? y bueno pues allí a ver allí había de todo profesor había de todo a mi parte de la gente tenía bastante sentido común pero de vez en cuando nos llegaba un día nos llegó una profesora de catalán valenciana y que se dedicaba a lanzarles mítines además fue muy divertido porque les dijo a los chavales no leáis el mundo que es un diario facha el mundo el mundo deportivo y al final ¿qué pasó? pues que le pintaban banderitas españolas en la pizarra es decir que esto es cierto pero pero tampoco es absoluto quiero decir la o sea sí que es verdad sobre todo en los centros de élite en los centros de élite sí que esto ocurre luego ya si nos vamos por el cinturón pues ahí nos podríamos encontrar de todo pero sí que es cierto que evidentemente la educación ha sido algo fundamental y espera lo que viene ¿eh? porque mira la nueva ley la nueva ley de educación la LOMBLOE dice en su preámbulo que uno de los objetivos de la educación bueno no uno no el principal objetivo de la educación es formar a los jóvenes en las ideas del como dice del cosmopolitismo contra la xenofobia contra la neofobia bueno contra todas estas fobias y de los valores de la agenda 2030 esto lo dice la LOMBLOE pero bueno a ver es que a veces las cosas una cosa es lo que dice la ley y la cosa es la ley si me permitís con eso porque igual voy a ser un poco más defensor de mi generación sobre todo de las que vienen después estas leyes las últimas leyes de educación han sido nefastas todas todas o sea que se intenta meter ideología en las escuelas sucede todo el rato y toda la que pueden y cada vez peor y cada vez más desagradable en televisión también se manipula por supuesto pasa que los chavales ni ven la tele ni leen la prensa ni 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 ven TikTok y lo que les pasa a estos es que todavía no le han pillado el truco al TikTok y ahí los chavales se expresan y cuando hablo con jóvenes cuando ves la lo que publican ellos en TikTok no es ni el género de hecho se ríen de todas las historias del género o sea se está dando el joven es revolucionario quiere romperlo todo quiere ir contra corriente y cuando tiene una señora 24 horas al día que le dice no tú replanteate tu sexualidad tú prueba de ponerte falda ponte no sé qué este chaval no me toque los cojones yo sé muy bien lo que soy no me tiene que venir a mí una señora a contarme de tal que tienes que hablar en catalán pues el otro día se revelaron unos alumnos en una escuela en Gerona que dijeron que por aquí me vas a mí a imponer la lenguera que tengo que hablar en Gerona pero es que se está dando la vuelta a mí el voto que me preocupa es el voto pensionista donde hay mucha gente que tiene miedo que se creen ciertas historias y que dependen directamente del gobierno y le rinden pleitesía por miedo por miedo los jóvenes y me parece que todo lo contrario nosotros vemos un futuro y vemos un futuro muy negro y como no lo peleemos por nuestra parte no no seguimos y los jóvenes yo creo que se han revolucionado aquí en España en Cataluña especialmente pero es que es un movimiento global un movimiento global en ese sentido soy mucho más optimista que hay algunos que se lo están comiendo con patatas se lo van a comer pero al final en realidad se impone y cuando tensas tanto la cuerda y te inventas historias que es que toda la historia está de género es que no hay por dónde cogerlo es que no hay por dónde cogerlo es que hay cosas que todo el mundo es que no hay por dónde cogerlo entonces hay un momento que bueno algunos podrán cometer errores por el camino pero estoy seguro que al final la verdad se acaba imponiendo y eso en la mayoría de jóvenes hablas con chavales de 14 años y nos sorprenderíamos del sentido común que tienen y del conocimiento de cosas que otros no sabían en generaciones anteriores líderes políticos sorprendería sorprendería cómo 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 ha cambiado la cosa en los últimos años porque mi generación no es así pero las que vienen después yo tengo esperanza vaya bueno de hecho pues gracias una intervención la última ya porque si no después después Ana María ah y Ana María vale y después cerramos digas y cerramos aunque has hecho alusión antes me gustaría que abundaras un tanto más en el tema de la batalla cultural porque es un tema que yo creo que es decisivo la derecha liberal ha renunciado a ella porque le incomoda tener principios que puedan ser innegociables acabamos de tener un ejemplo palmario con el tema de las negociaciones del PP con Junts ya es una cosa que es no se ha de plantear porque es abierta del fin moral porque es una aberración y porque bueno es es completamente está completamente fuera de lugar eso es un síntoma de cómo está esta derecha que solamente obedece a estrategias electorales puesto que su único fin y objetivo es perpetuarse en el poder punto ninguna intención de transformar ninguna intención de recuperar lo perdido ninguna intención de parar los pies al pensamiento de este que da el bloque el progre todo esto entonces quiero que abundese el tema y además algo que también se ha aludido que son qué consecuencias políticas puede tener que ya las estamos viendo al final el programa del PSOE de ahora perdón del PP de 2024 es casi una una calcamonía de lo que era el programa del PSOE de hace ocho años o sea al final se ha ido todo corriendo hacia la izquierda la derecha no existe a ese nivel es solamente un cúmulo de intereses económicos punto nada más el problema es que la mayoría de españoles los intereses que tenemos no son solamente económicos y desde luego no son incidentes con los de ellos me gustaría ahondarse un poco pero es un tema importante sí bueno claro es un tema muy importante el problema de la batalla cultural es que sus efectos se notan al cabo de muchos años hemos visto que lo que tenemos ahora pues empezó a sembrar en los años 60 y podríamos poner otros ejemplos es decir la revolución francesa fue la consecuencia de 100 años de 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 actuación el neoliberalismo de Thatcher y de Reagan se empezó a cocer en los años 40 con el coloquio Walter Lindman son cosas muy a largo plazo por otra parte es que la derecha liberal es que ya no es ni liberal es que no es nada porque podría hacer batalla cultural desde desde los presupuestos del liberalismo pero es que tampoco lo hace es lo que dijo una vez no sé me parece que fue el casado que habló de la batalla cultural y Vidal Cuadras le contestó dice la batalla de las ideas está muy bien pero para ello hace falta tener ideas es decir claro es evidente entonces pues sí evidentemente esto es algo muy importante y bueno algunos estamos en ello pasa que la gran dificultad es que la gente muchas veces quiere resultados inmediatos y la batalla de las ideas no da resultados inmediatos da resultados a largo plazo pero es lo que siembra es decir después viene un partido político el que sea y recoge estas ideas pero la primera hay que sembrarlas porque si nadie nadie la siembra pues evidentemente aquello no va a salir y bueno pues en eso estamos en eso está Somatem en eso está la red sociocultural desperta que es una confederación de asociaciones en toda España no vinculadas a ningún partido es decir no son ninguna de ellas es una marca blanca de ningún partido ni tampoco tienen interés en convertirse en partido otra cosa es que hay gente allí que puede ser puede estar y militar en algún partido pero eso es muy importante pero claro a veces cuesta mucho porque el personal lo que quiere son resultados inmediatos quiere la victoria y además para eso hacen falta medios y claro nosotros tenemos pocos nadie nos subvenciona entonces pues eso también es otro aspecto importante a tener en cuenta Ana María yo simplemente no siempre eso estamos a todos escuchando después en casa yo reflexionaré por lo que habéis dicho y tomaré mis posiciones por lo tanto no entraré en esto pero sí en lo que tú has dicho me permite estudiarte porque no estoy de acuerdo con la como has generalizado a la juventud revolucionaria que están dispuestos a cambiar y por lo tanto tampoco puedo estar de acuerdo que digas que las personas de tercera edad son aquellas que por miedo no querrán hacer nada y por lo tanto no solamente por la edad que tengo que tengo 76 no nos oculto sino que hay muchos mayores mayores que yo que son inteligentísimos y al futuro superan a todos y tienen un futuro muy claro y hay jóvenes que son vacíos que son de lo más bueno muñecos más maleables y manejables por por solamente era esto o sea que yo quiero no, no, te lo agradezco no era mi intención iniciar una batalla generacional pero no, pero chiquito que lo han dicho de una manera con tanto entusiasmo los jóvenes revolucionarios que no son capaces de hacer oye entonces yo me quedaré en mi casa no eres joven precisamente joven de espíritu la importancia de que con gente de 90 años que son maravillosos que piensan bueno tienen claro lo que van a hacer realmente son revolucionarios menos revolucionarios pero tienen unos conocimientos que han vivido y esa es la importancia de lo que los jóvenes tenemos que recoger nosotros tenemos que recoger eso y en fin yo que soy una persona que siempre me ha gustado mucho de escuchar a mis mayores y en fin soy quien soy un día gracias a mis abuelos que he vivido con ellos durante muchos años y creo que es especialmente importante que escuchemos y que aprendamos del camino recorrido ahora nos toca a nosotros decía de tener ese arrojo y hay una parte que sí que evidentemente que estamos en eso otros por desgracia se han creído todo esto y han caído en ese vacío moral en ese vacío de valores y ahí vuestra generación que es la que ha luchado la que ha peleado esto y lo que en fin ha construido una España donde se podía vivir con prosperidad que nos hagáis llegar a nuestra generación y que nos inculquéis esos valores de sacrificio de familia que creo que son tan importantes y que os lo debemos a vosotros todo lo recorrido decía que los caminos no son cortos que los caminos son largos si hoy en día hay una revolución en mis generaciones porque vosotros habéis sembrado este camino vosotros habéis cosechado todo esto sabéis sembrado y nosotros pues creo que en los próximos años vamos a poder cosecharlo no es una lucha de generaciones sino todo lo contrario enriquecernos con todo lo que con todo lo que lo que aportáis que es muchísimo para la sociedad por lo tanto no tengas miedo de las posturas que tomemos los mayores vamos a clausurar este interesantísimo acto con la presencia del presidente de Sumatems y yo que quería agradecer a los papá a Loren que Loren Guerrero que está siempre al pie del cañón no se le ve pero son los ojos de todos los actos que esperamos bien sin ánimo de alargarnos primero decir que saliendo de aquí iremos a Emper algunos a tomar unas cervezas e incluso nos han preparado unas tortillitas para picar con lo cual os invitamos y para clausurar el acto tres o cuatro breves reflexiones primero que este acto se pergeñó con Denaes con la intención de volver a retomar el pulso de las asociaciones para irnos preparando hacia lo que va a venir como se ha dicho tenemos muy claro que los que tenemos una vocación bien cultural bien metapolítica no debemos confundirlo con la acción política nosotros estamos sembrando sembrando ideas todas las ideas que han transformado la realidad política a largo plazo como ha dicho Josep siempre las han defendido pequeños grupos pero muy coherentes y consistentes y con digamos sin ningún tipo de desaliento y eso es lo que tenemos que hacer pero sabiendo que las ideas que se siembran luego tienen que tener una ejecución política y para eso están los partidos en el sistema actual y tenemos como propósito invitar a los partidos agradecemos profundamente pues a Vox que ha colaborado en este acto y también invitamos a otros partidos que de momento les da un poco de alergia sentarse en mesas de debate y foros abiertos pero es nuestra obligación mover esos partidos para que ellos son los que van a tener que ejecutar las ideas por lo tanto la lucha política y la lucha cultural es básica se complementan y evidentemente un partido que como se ha dicho aquí no tenga digamos un recipiente de ideas que se gestan en la sociedad acabará siendo un partido del sistema un partido que repetirá los errores del sistema y perpetuará un sistema que ya vemos hasta donde nos ha llevado esto como primera idea como segunda idea se ha hablado de de amnistía que es muy distinto del indulto que es algo personalizado la amnistía se ha tratado muy bien técnicamente pero yo quiero hacer la reflexión más moral y metapolítica la amnistía es una ofensa absoluta a todos aquellos que hemos estado luchando durante 10 años abrazo partido por defender la unidad de nuestra patria la amnistía normalmente se aplica a nivel internacional en países y circunstancias cuando ha habido un guerra civilismo en potencia y para hacer una tabula rasa y poder reemprender un proceso social positivo antes de la constitución de 78 hubo una amnistía porque había un preguerra civilismo entre lo que se llamaba ultraizquierda ultraderecha hubo atentados hubo muertos de todos lados y en un momento determinado se plantea una amnistía para evitar un colapso del país en Sudáfrica hay un proceso de amnistía porque había crímenes por parte de blancos crímenes por parte de negros y se pacifica o amnistía cuando IRA deja las armas que favorece tanto a partir de adrios del IRA como los unionistas porque estaban implicados en un guerra civilismo cuando el gobierno decide amnistiar a los independentistas está rompiendo esta norma más o menos genérica porque está diciendo viene a decir que era legítima la lucha de los independentistas contra el estado español no yo aceptaría o aceptaríamos una amnistía si nosotros hubiéramos asaltado el parlamento si lo hubiéramos quemado si hubiéramos apaleado policías si hubiéramos preparado bombas si hubiéramos cortado autopistas si hubiéramos intentado detener el funcionamiento del aeropuerto entonces nos hubieran detenido estaríamos enjuiciados ellos también entonces se presupone que entonces sí que se acepta una amnistía no porque nos favorezca porque se necesita una pacificación de una sociedad que necesita resolver una cuestión entonces yo creo que este es el problema real uno de los problemas reales de la amnistía que no se está aplicando en este sentido sino en un sentido de plantear un falso conflicto expresión famosa de los etarras y del mundo etarra para nosotros inexistente un desencaje Cataluña-España para nosotros inexistente sino que ha habido un movimiento de sublevación de sedición que por cierto ha sido borrado como se ha dicho aquí del código penal entonces yo creo que esta reflexión la tenemos que transmitir a la sociedad la profunda inmoralidad de la amnistía para con nosotros esto también nos lleva al tema de la sedición o golpe de estado parece que se amnistía aquellos que han intentado violentar el estado de derecho esto es muy absurdo porque nadie muere por una constitución como mucho morimos por nuestra patria y entonces yo creo que es importante esto nos ha abocado la amnistía a reflexionar a obligarnos a reflexionar cómo se minimiza una idea que tiene que ser esencial que son los crímenes de lesa patria en toda la historia un crimen de lesa patria no es atentar contra un solo orden legal y tal es algo más profundo estás atentando contra aquello que da sentido a las generaciones a la sociedad al futuro de las generaciones y por tanto si lo pones en peligro se pagaba con la vida con pena de muerte de repente tú puedes atentar contra la unidad patria y no pasa nada y sobre todo pues te rehabilitarán y puedes seguir ejerciendo cargos públicos y no pasa nada pensemos que antes de la segunda república militares republicanos del teniente castillo que dan el golpe de jaca e intentan derrocar la monarquía se plantea como una sedición y son ejecutados cuando compáis da su golpe de estado de 34 un republicano contra el orden legal republicano la república no tiene más remedio que condenar la muerte otra cosa es que gentes muy honradas como el propio obispo yurita que luego lo matarán ellos mismos pidió que se conmutara la pena de muerte por una cadena perpetua y otra cosa es que con las fraudulentas elecciones del 36 directamente le sacaron de la cárcel y se fue a presidir la generalidad absolutamente de forma alegal y tal bueno las legalidades las cometen ellos pero yo creo que tenemos que ser muy conscientes que no estamos aquí discutiendo ni vamos a discutir un problema de bueno es que la legalidad es que no me gusta este derecho si aplico este código si lo reformo aquí se está jugando algo infinitamente más importante y una amnistía en este sentido planteada digamos desarma desarma realmente el sentido de una lucha que nosotros hemos pretendido por nuestra patria y por último decir que ahora empieza otra otro desierto va a ser muy duro de hecho la idea de este acto es empezar a plantearnos a calentar motores si pudiéramos frenar la amnistía hay que frenarla si viene habrá que afrontar las consecuencias que también serán morales porque muchísima de nuestra gente cuánto se ha desmovilizado y también es verdad que sabemos quiénes estamos sabemos ya lo que piensa cada partido aquí ya nadie nos va a engañar sabemos qué asociaciones han jugado a protagonismos para sacar réditos vete a saber con qué misteriosas intenciones y sabemos quiénes y qué asociaciones han sido realmente fieles a sus propios ideales y por lo tanto este camino va a ser muy duro yo ya lo garantizo todos los intentos de movernos de movilizarnos en Cataluña mientras que el resto de España se va movilizando aquí estábamos apagados excepto Revuelta excepto algunos grupos pero estábamos apagados porque estábamos desmoralizados como es posible que hemos dedicado diez años de nuestra vida nos lo hemos jugado prácticamente todo a nivel profesional a nivel vital a nivel de prestigio a nivel personal y de repente nos traiciona una vez más hay que decirlo nos traiciona una vez más no desde aquí porque ya lo sabemos nos traiciona un gobierno central y esto yo creo que es ese eje de reflexión y de estrategia también lo ha dicho muy bien Josep tenemos que saber definir quién es nuestro enemigo y nuestro enemigo no es simplemente el que parece que está estéticamente contra nosotros tenemos muchos enemigos dentro de los que se dicen amigos y esta nueva etapa porque va a venir porque nacionalismo tantas veces ha muerto y tantas veces lo han resucitado pues yo creo que en esta etapa estamos los que estamos muchos ya los conocemos muchos hemos andado juntos entonces desde aquí pues Somatems os animamos a lo que viene que es una lucha que va a ser muy dura también va a ser muy dura y esperemos que si Dios quiere que la ganemos muchas gracias aplausos estamos invitados bueno invitados no que hay que pagar que pagar que pagar muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.